Ah, mirá, se veía que arrancaba. Es tan raro. Ay, el lobo de mierda. No, si se veía que se veía. No, 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 no. No, no, no. Ay, el lobo de mierda. Es tan raro. ¡Gnita! ¡Oh! ¡Vejo a ellos! Ese guardia no había montado. ¡Oh! ¡Ya vino cabrón! ¡Vamos! ¡No soy un carajo! No, el suelto escucha a la carrera de todos... ... y ese fondo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, granata! ¡Gracias, coño! ¡Gracias, coño! ¡Está recargando! ¡Está volviendo! ¡Vale, en el lado! ¡Es él! ¡Nunca lo que ha salido! ¡Nunca lo que ha salido esto! ¡Nunca lo que ha salido! ¡Nunca lo que ha salido! ¿Eh? ¿Qué es un guardia? ¿Qué es un guardia? No entiendo nada Un guardia se fue, acabo y me quedo muerto en la mitad ¡Eres! 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 A ver, se me da bien algo. No. Una mierda, grudo. ¡No, no! ¡No puede! ¡Sí! ¡Mmmmm! ¡Ey! ¡Ey! el medio arriba lo viste no? en 6 segundos oí el sueño 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 el sueño